Estos son los utensilios que necesitamos o requerimos para elaborar rosas con royal icing. En primer lugar, el royal icing, consistencia firme como lo enseñé a preparar en el video anterior. Estas son las boquillas para hacer los pétalos. De acuerdo al tamaño de la rosa, elegimos el tamaño de la boquilla. Esta boquilla es para hacer rosas grandes, es la número 127. Esta es para hacer medianamente grande, la 125. Y con las otras podemos hacer rosas medianas o pequeñas. Esta es la 104, la 103, la 102, la 101 y la 101S para rosas miniatura. Este utensilio se denomina clavo y es muy necesario para la elaboración de las rosas. Cortamos cuadritos de papel parafinado, papel manteca o papel encerado, de acuerdo al tamaño del clavo o de acuerdo al tamaño de la rosa que vamos a hacer. Para armar la rosa tenemos la opción de hacer los conos con royal icing. Para que sean el centro de la flor y alrededor de este cono, vamos haciendo los pétalos de acuerdo al tamaño que se desee. Dependiendo del tamaño de la rosa, así mismo hacemos el cono. Podemos utilizar una boquilla 7 u 8 para hacer un cono medianamente grande. En mi caso yo prefiero dejarlo secar y luego trabajar las rosas, porque al secarse adquiere dureza y me permite armar la rosa sin que se derrumbe, sin que se desplome. Esto puede hacerse y dejarse secar y guardarse, que se conserva y no tiene problema. Otra opción que yo utilizo mucho porque es muy rápida y de mucha solidez para armar la rosa, es utilizando el fondant, haciendo conitos de diferente tamaño de acuerdo a la rosa que queramos hacer. Recortan trocitos de fondant y formamos el cono. Se pueden dejar secar un ratico, no es necesario que endurezca completamente. Los podemos hacer de diferente tamaño. Para utilizarlos, un puntico de royal icing o glass, pegamos el papel, otro puntico de royal icing o glass y fijamos el cono. A partir de ahí empezamos a armar la rosa. Otra opción es armar el conito de fondant y en un palillo con la punta levemente humedecida, poner el conito y reservarlo. Haciendo los conitos con palillo, evito utilizar el clavo y utilizar los papelitos. Las ventajas que tiene, que puedo girar el cono cuando estoy armando la rosa, también puedo utilizarlo para enterrar la rosa en el cake. También necesitamos una o varias mangas de acuerdo a los colores que vayamos a utilizar. Si vamos a hacer rosas combinadas, debemos tener por lo menos una manga para cada color. Y una boquilla también para cada color. Utilizar preferiblemente una manga pequeña, número 8 o número 10. No se debe llenar mucho para que la mano no tenga que hacer tanta fuerza y empiece a temblar. Hacer un doblez con lo que sobra, ponerle una liga para evitar que el aire entre y reseque en royal icing o glass. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!